Recomendamos que los hombres, a partir de 45 años, acuden al urologo. Si hay antecedentes familiares en la familia, por parte de padre, abuelo, tío, a veces recomendamos acudir al urologo a partir de 40 años. Los clásicos síntomas están normalmente relacionados con la micción. Quiere decir, a partir de 40 o 50 años, la mayoría de los hombres ya nota un cambio en el hábito miccional. Por el engordamiento de la próstata y la compresión de la uretra que se encuentra dentro de la próstata, se nota que el flujo urinario está más flojo. Quizás se tiene que ir más a menudo al baño, especialmente por la noche. Más urgente, con dificultades de retener la urina, el goteo después de urinar. Pero una señal muy alamante, muy importante, es encontrar sangre en la orina. Esos son normalmente síntomas donde recomendamos, no dudar, acudir al urologo. Más urgente, con dificultades de retener la urina. Más urgente, con dificultades de retener la urina. Esta razón es la que hay una de las palabras que se encuentra acá sobre la urina.